Mucha gente se pregunta, o muchos productores, se preguntan hoy en día cómo mezclar sus baterías, ya que comienzan a hacer sus beats y llegado el momento no tienen la presencia necesaria para poder impactar ahí al artista que le están mostrando su beat. Entonces es necesario saber mezclar, hacer que tus kicks, tus snares, suenen realmente fuertes, suenen duros, suenen al pecho como dicen. Bien, entonces ahora en este video yo les traigo una técnica que he podido aprender ahí y he podido fusionar con lo que yo antes sabía para que ustedes puedan hacerlo de manera rápida y fácil y bueno, pues hagan que sus baterías suenen en el pecho. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí Rudy te produce con ustedes. Estamos en una nueva semana, estamos en un nuevo viernes y bueno, pues en esta ocasión, como ya se dijo en antesala, les vamos a enseñar a mezclar sus baterías para que suenen en el pecho, sean unos tembos duros, duros, duros. Así que no digamos más, vámonos a la PC. Y bueno mi gente, ya estamos acá en la PC, nos vamos al FL Studio y vamos a hacer una batería ahí sencilla. Veamos qué tenemos acá, vamos a comenzar por el kick. Ahí tenemos un kick. Vamos a escoger ahora el snare. Este. Ahora escogemos un pat. Ya escogemos este. Vamos a hacer el emboss sencillito. Ahí vamos con cuatro. Vamos con hacer el snare rapidito. Y vamos con cuatro. Perfecto. Vamos acá al kick y al hat. Le damos el volumen al cien, al cien. Perfecto. Ahora, ya generalmente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se quedan con esa batería y comienzan a hacer las melodías y ya. Pero en la mezcla, ahí es donde se complica. Entonces vamos a seleccionar todo eso. Lo vamos a llevar de una vez al mixer y ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir uno por uno. Vamos con el kick. ¿Qué es lo que hacemos con el kick? Primero, en la mezcla, fundamental, limpiar. Limpiar frecuencias que no está utilizando el kick. Entonces, generalmente. Perfecto. Vamos a limpiar también ahí de 20 para abajo. Perfecto. ¿No? Está sonando obviamente diferente, pero al momento que nosotros le pongamos aquí el hat. A ver, van a escuchar. Aquí vamos donde está aquí el hat. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí el hat que también va a entrar. Va a hacer presencia. ¿No? Entonces ahí, lo primero, limpiamos. Segundo, vamos a ecualizar. Vamos a agarrar este ecualizador de waves. Y le vamos a dar un poquito de pegada, que está entre los 180 a los 240. Vamos a subir. Ahí está. Tenemos más pegadita por ahí. Perfecto. Y le damos un poquito, poquito a los 100. Cuestión de bajo. No, creo que se queda ahí bien. Ahí estamos bien. Es el Stereo Shaper. Nos vamos al Stereo Shaper. ¿Qué es lo que hacemos con esta técnica? Lo estamos volviendo en mono. Lo estamos llevando al medio, al kick. Entonces, al llevarlo al medio, tenemos ya una pegada, pues ahí, dura. Ven como acá en el mixer ya está clipeando. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos un poquito. Siempre traten de manejar la mezcla o todos los sonidos en menos 3. Ahí está. Lo tenemos un poquito más, subimos y ya lo tenemos en menos 3. Y por último, comprimimos. Vamos a hacerlo con este compresor también de waves. Vamos a comprimir unos 5 decibeles más o menos. Ahí estamos comprimiendo agresivo, agresivo. Ahí, ahí tenemos unos 10 decibeles más o menos de compresión. Y le damos la ganancia correspondiente. Aquí le damos a 60. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos. Ahí estamos comprimiendo más o menos unos 10 decibeles. Le damos un poquito más. No, mucho. Vamos a los 5. Ahí está. Estamos en los 5. Y subimos un poquito el volumen. Le damos ganancia. Y ahí suena duro, mi gente. Ahora, vamos a escucharlo con y sin efectos. Ahí está, sin efecto. Ya lo escuchamos con los efectos. Wow. Ahí suena realmente duro, duro, duro. ¿No? Entonces, incluso, miren, ya está pasando de 0 decibeles. Entonces, vamos a bajarle un poquito el volumen. Perfecto. Ahí ya tenemos el kick. Ahora nos vamos al snare. Lo mismo. Limpiamos frecuencias. Que no estén dentro del snare. Ahí. Perfecto. Nos vamos a... Este tal vez no necesita mucho, tal vez un poquito de brillo. Entonces, vamos aquí igual otra vez al ecualizador. Nos vamos a los 10.000 o 12.000 más o menos. Le damos un hito. Perfecto. Perfecto. Vamos al estéreo shaper. El gran secreto. Le damos aquí para el medio. Le damos para el medio. Ya lo hemos vuelto en mono. Perfecto. Vamos volumen a los tres. Siempre los tres. Menos tres decibeles. Ahí. Y por último, le damos al compresor. Ahí estamos como que entre cinco y tres. ¿No? Le vamos a dar un poquito más. No. Ahí. Hasta siete. Exacto. Y le damos la ganancia correspondiente. Le damos el analog. Sesenta. Perfecto. Le damos acá. Le damos al menos tres. Ahí. Ahora lo escuchamos con y sin efecto. Sin. Es como si estuviese sonando en el piso de abajo. Ahora vamos con el efecto. Perfecto. Perfecto. Y por último, el hat. El hat también vamos a darle. Perdón. Ahí. Igual. Siempre eliminen frecuencias que no sirven. Ahí. En este no le vamos a dar el ecualizador. Directamente le vamos a ir al. Estéreo Shaper. Lo vamos a llevar para el medio. Vamos al mono. Y le damos un poquito de compresión. Voy a utilizar el API. Para que ustedes vean también como hacerlo. Ahí utilizamos un ataque. Un release. Realmente bajito. Bajito. Igual un ratio de 10. Y aquí comenzamos a. Y. Y obviamente esta es nuestra ganancia. Ahí. Como pueden ver he utilizado otro compresor. Que de igual forma podemos trabajarlo. El API 2500 es muy bueno. Igual para las percusiones. Así que. Mi gente. Ya lo tenemos ahí. Ya está sonando en menos 3. Y escuchamos. Los 3. Ahí lo tenemos con efecto. Sin efecto. Con efectos. Eso es todo mi gente. Y bueno mi gente. Espero que este video. Realmente les haya gustado. Espero que realmente les sirva. Ya que ahora ya saben. Cómo mezclar sus baterías. De manera adecuada. Fácil. Sencillo. No necesitan. Ser profesionales para esto. Simplemente que lo comiencen a practicar. Y aplicar en sus. En sus mezclas. Y en sus beats. Mi gente. Si este contenido. Te está gustando. No olvides en apoyarme. En darle un comentario. En darle un like. Y bueno. Pues si quieres. Seguir con este contenido. Que lo estamos subiendo cada semana. No olvides suscribirte. ¿No? Así que mi gente. Con ustedes. Fue Rudy te produce. Nos vemos. En el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte. No olvides. No olvides suscribirte. Muchas gracias. Gracias por ver el video.